Es como el Sia, el Sia tampoco tiene cura ¿Cómo es el esfuerzo? Como por 20 Pero al principio están ganando como por 10 ¿Y ganaron ustedes? Pase a Monchen que no lanza Penetración contra 5 Y consigue el doble y la falta Monchen Tira Con confianza de media, ese es tu tiro Monchen ¡Parecho! Fin ¡Parecho! Falla Pero, rebote on, ofensivo de Daniel Le cobran la falta a Carreño Consiguen que sea la segunda falta de los locales un idiota mete el balón a la cancha a la cancha el pase es a Oladipo que se la pasa a Westbrook Westbrook con la penetración del tapongue del poste y robo de Caribe Daniel penetra pasa a chopar pero no tiene la posición y desperdician la salida rápida como un aire en ataque el poste aerodinámico consigue la bandeja flotando sobre Caribe respaladilla ahí de Daniel que se la pase a Steven Adams Steven Adams consigue el doble Carreño con la penetración y pasa chopar pase a Claudio de vuelta chopar gira el pase es a Steven Adams quien sube y consigue la falta antideportivo debería ser la advertencia para el número 16 de la pelotas con el truco y para el otro de la pelotas Montchern de la pelotas montchern montchern No, no ha mejorado Caleta ¿Ese? Por ese cuñeco por el propio Sí, pero por mérito propio ¿Consigue el rebote ofensivo Russell Westbrook? Pero desperdician la oportunidad Él ha llegado ahí gracias a su entrenamiento Robo de Chopal Contra el postre Pase a Daniel y consigue el doble Buena conexión ahí con el equipo Westbrook En principio yo cuando entré también era muy malo Que buena toma, que del camarógrafo ¿En serio? Eso está para una captura de pantalla ¿En segundo medio? Empieza Juan Vasquez recién Cuando quedan tres meses de intermedia Perdón, del primero medio La ventaja es de 13, no es imposible